En vez de atemorizar a los periodistas, se debe garantizar su protección, ya que Veracruz está considerado como uno de los puntos más peligrosos para ejercer la profesión, señaló el diputado federal de Morena, Manuel Huerta, ladrón de Guevara. Condenó que el gobierno les pidiera portarse bien porque supuestamente algunos están coludidos con la delincuencia, cuando debería actuar en caso de tener información y a la vez garantizar la libertad de expresión. De manera, por demás irresponsable y yo diría ilegal, atemoriza, porque no le encuentro otra la razón, a los periodistas que buscan la verdad y a todos los demás que no son periodistas diciendo, pórtense bien porque sabemos que hay algunos vínculos, así se entiende esa declaración. Con la delincuencia yo diría que es muy grave porque él, de tener datos, debe de actuar, debe de denunciar. La Procuración de Justicia, el Estado debería de estar actuando y no emitiendo eso. Dijo que con declaraciones así solo se genera un ambiente político y social de tensión, incluso ya hay formación de autodefensas en el Estado, como en Soledad Atzompa y Mariano Escobedo. Público el alcalde de Soledad Atzompa y obviamente se sabe arriba Mariano Escobedo y en algunas otras zonas de la sierra o de la zona serrana. Mira, pues está visto que de continuar esta política económica y social de estos gobiernos, pues obviamente se va a incrementar el empobrecimiento del pueblo y con ello se incrementa la inseguridad de la población en general. Con imágenes de Boga Reyes, para Imagen del Golfo, Laura Morales. Gracias.